Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a Noticias en Vivo de este martes 17 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique. Antes de comenzar con los titulares más destacados del día, los invito a suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para que en YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. En Internacionales iniciamos con una noticia que destaca al portal Alberto News. La Casa Blanca confirma alivio de sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. Abro comillas. Si hay algún atraso o retroceso en las negociaciones, volveremos a aplicar las sanciones. Cierro comillas. El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, reiteró este martes que el alivio de las sanciones a la administración de Nicolás Maduro depende de los avances concretos en las negociaciones con la oposición venezolana. Las propuestas que se discuten en la capital aliviarían las sanciones por un periodo limitado por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos. La administración de Biden quiere aislar a Rusia de su aliado más importante en América del Sur, Venezuela, un proveedor esencial de crudo para los norteamericanos. Telemundo Noticias. Autoridades descubren un sofisticado narcotúnel del tamaño de seis campos de fútbol entre Tijuana y San Diego. Las autoridades estadounidenses revelaron que este túnel tiene la longitud de unos seis campos de fútbol americano y llega a un almacén en una zona industrial de Estados Unidos. El pasaje secreto desde Tijuana hasta San Diego contaba con rieles, sistemas de ventilación, electricidad y muros reforzados. Fue descubierto cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, en una zona donde se han encontrado otros sofisticados túneles en las últimas dos décadas. Se desconoce cuánto tiempo estuvo el túnel en operaciones y qué cantidad de drogas se traficó sin ser detectada. Continuamos con la vanguardia. Accidente de tren en Sandboi, última hora en directo del choque y datos de heridos. Un grave accidente entre trenes en España ocurrió en Sandboi, municipio del área metropolitana de Barcelona, cuando un tren de mercancías avanzaba hacia una curva y chocó con otro tren que sí transportaba pasajeros. Hasta el momento se reporta un muerto y 80 heridos. BBC Rusia y Ucrania confirman evacuación de los soldados sitiados en Mariupol a zonas prorrusas. En el día 83 de la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno ucraniano confirmó que cientos de sus combatientes atrapados durante más de dos meses en la sería softal de Mariupol han sido evacuados y otros 211 salieron utilizando un corredor humanitario a Olenika, otra ciudad controlada por los rebeldes prorrusos. Rusia dijo que se había llegado a un acuerdo para evacuar a las tropas heridas. CNN ¿Qué ha pasado hasta ahora en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard? El juicio que acontece en Fairfax, Virginia es notorio por acusaciones cruzadas de violencia entre Johnny Depp y Amber Heard, quienes estuvieron en el centro del juicio por difamación. Audiencias por las que han desfilado muchos testigos convocados por los actores. Los careos versan sobre abusos en consumo de alcohol y drogas por parte del actor, aunque sin nada de violencia física, pero sí muchísimas discusiones que deterioraron la relación. En Nacional, en nuestro portal web ImpactoVenezuela.com titula, Venezolanos en el exilio afirman que es una burla el llamado a primarias por parte de la plataforma unitaria. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, con sede en Miami, afirmó hoy que la decisión de la plataforma unitaria de escoger en unas primarias a un candidato para las elecciones del 2024 sin exigir nada a la administración de Nicolás Maduro es una burla a todos los venezolanos y países de la comunidad internacional que creyeron en el planteamiento de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Efecto Cocuyo. Mueren dos jóvenes venezolanos en aparatoso accidente de tránsito en Argentina. Dos jóvenes venezolanos, tío y sobrina, Juan Márquez de 23 años y Yesnimar de tan solo 15 años de edad, murieron en un fuerte accidente que involucró a cuatro vehículos en la localidad de Palermo, en Argentina. Ambos sufrieron severos traumatismos craneales. El accidente fue provocado por un empresario argentino muy embriagado, viajando a muchísima velocidad en un BMW que impactó contra tres autos, una moto y una bicicleta. 800 noticias titula Deyalitza Aray, acoso escolar se origina por descomposición social en Venezuela. Deyalitza Aray, presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la oposición liderada por Juan Guaidó, aseguró durante su intervención en la sesión del día que el acoso escolar se origina por la descomposición social a la que es sometida Venezuela. Alertó que el acoso escolar impide que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos fundamentales, así como también la imposibilidad de disfrutar sanamente de la experiencia formativa y de interacción social. La patilla Chavismo confirmó que empresas petroleras estadounidenses y europeas podrán operar en Venezuela. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, confirmó el alivio de sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, lo que se conoció este 17 de mayo. A través de sus redes sociales, indicó que el gobierno bolivariano de Venezuela ha verificado y confirmado las noticias publicadas en el sentido de los Estados Unidos de América. Señaló que empresas petroleras estadounidenses y europeas podrán negociar y reiniciar operaciones en el país. Finalizamos nuestra rueda de titulares con el nacional. Venezolano es confirmado por Guinness como el hombre más longevo del mundo. Este martes, el Récord Guinness anunció que el hombre más longevo es el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, nacido en el Cobre Estado Tachera en 1909 y que este 27 de mayo cumplirá su cumpleaños 113. A través del portal web oficial, compartieron la clave de Juan Vicente para tener una larga y dichosa vida. Abro comillas, trabajar mucho, descansar en vacaciones, acostarse temprano, beber una copita de aguardiente, miche, todos los días, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón, cierro comillas. Destacó el acreedor del Guinness, que actualmente goza de buena salud, mientras que continúa sin padecer enfermedades que requieran tratamiento médico. Nuestros corresponsales están listos para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. La policía de Carabobo es de las más letales en Venezuela. Por esa aseveración, el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, demandó por difamación a los activistas de derechos humanos de Provea, Rafael Infante y Marino Alvarado. Ocurrirá lo mismo que con Javier Tarazona, director de Fundarredes, detenido arbitrariamente. Ami Torres nos amplía esta información. Según un informe del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, en el país se produjeron al cierre del año 2021 un total de 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos policiales y militares. Bajo el nombre de Lupa por la Vida y en las vocerías de Mariano Alvarado de Provea y del padre Alfredo Infante del Centro Gumilla, la investigación da cuenta de que fueron la policía científica y las policías regionales las que más poder de letalidad mostraron. De estas últimas, lideran la lista Carabobo con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales, Zulia con 94, Aragua con 55, Anzuategui con 35 y Yaracuy con 23. En este punto, Alvarado mencionó que la responsabilidad de estas muertes recaen directamente en los gobernadores. De allí que no tardó en reaccionar el gobernador carabobeño Rafael Lacaba, quien demandó por difamación a Alvarado e Infante. Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador por las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Estado de Carabobo. La policía estará en el Estado de Carabobo en la policía más letal en el 2021, de acuerdo a la investigación realizada por Lupa por la Vida. La presentación del referido informe se hizo el pasado 14 de marzo de este año, pero fue este lunes, 16 de mayo, cuando ambos activistas recibieron la notificación de parte de un tribunal penal de Carabobo. Alvarado sostiene que este proceder forma parte de los riesgos que se corren por investigar sobre derechos humanos en Venezuela. Lo que hemos hecho como activistas de derechos humanos es lo que nos corresponde. Hay una grave violación de derechos humanos, debe investigar que autores materiales y las cadenas de mando. Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos. Es el riesgo que corremos los defensores y las defensores de derechos humanos por exigir que se investigue la cadena de mando. Ahora la pregunta es si estos activistas correrán con el mismo destino de sus similares de fundarredes que resultaron detenidos el pasado 2 de julio del 2021 cuando fueron a la Fiscalía Superior de Falcón a denunciar precisamente el hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad del Estado. De los cuatro detenidos, inicialmente solo permanece privado de libertad Javier Tarazona. Luego de cinco meses fue celebrada la audiencia de presentación en la que todos fueron imputados por el delito de instigación al odio, pero a Tarazona se le agregó el delito de terrorismo y sigue encarcelado. Ami Torres, somos Impacto Venezuela. Gracias. Establecemos el contacto del Estado Anzuategui para informarles que una onda tropical que está afectando esta región del país, específicamente el oriente de Venezuela, ha generado fallas eléctricas, apagones entre 2 y 8 horas de duración en muchas zonas y esto es producto de la falta de mantenimiento preventivo, según trabajadores de Corpolec. Ellos también señalan que en muchos casos un solo camión debe atender hasta 5 municipios y esto retarda la sustitución o la restitución del servicio. Gracias Mildred por el contacto. Saludos amigos de Impacto Venezuela. Desde el pasado domingo se reactivó el proceso de sellado de pasaportes de ingreso y salida al país en la aduana de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia. Este proceso estuvo paralizado por dos años debido a la pandemia, pero el 25 de octubre del año pasado, del 2021, se activó solo el sellado de pasaporte de ingreso. Este proceso también aplica para las personas extranjeras. Es importante destacar que aquel ciudadano que salga del país e ingrese nuevamente sin ningún sello, no tiene ningún problema porque no hay un registro o un movimiento migratorio, pero aquel ciudadano que salga, selle, ingrese y no selle o viceversa, pues esto puede generar multas según lo establecido por la ley. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Un gusto en saludarles. Hoy debemos informar sobre la megatranca que realizaron trabajadores universitarios en la autopista del este de Valencia, por lo que ellos aseguran es el incumplimiento de algunos beneficios y algunos pagos con todo el personal. Por tal motivo, realizaron esta marcha desde la avenida Bolívar que culminó con el cierre parcial de la autopista del este en ambos sentidos como señal de protesta. Ellos anunciaron que para el día de mañana la protesta será en la ciudad capital y esperan poder entregarles un documento a Nicolás Maduro y a la ministra Tibisay Lucena con todas estas denuncias. En una entrevista, el abogado penalista Zahir Mundaray asegura que Nicolás Maduro está acorralado por la Corte Penal Internacional que vigila de cerca el proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos aquí en el país en el año 2017. Adelante. Maduro fue acusado ante la Corte Penal Internacional de ser el responsable de uso generalizado y sistemático de la fuerza, malos tratos, torturas, desapariciones y violaciones. Bueno, fíjate, esto tiene varias lecturas. No es un tema sencillo porque hasta el anuncio que se ha hecho no ofrece reglas claras aún. Y cuando se abre una oficina de esta naturaleza, esta oficina debe tener una cantidad de normativas que permitan a las víctimas e incluso también a los victimarios poder conocer cómo se va a producir esa atención. Preocupa, desde mi perspectiva, que la oficina sea de asistencia técnica. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un tribunal permanente de carácter complementario a las jurisdicciones nacionales. Es creado por medio del Estatuto de Roma, cuyo objetivo es juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Está obligado a escucharlas desde ahora y está obligado a recabar pruebas porque la única fuente probatoria no son las víctimas. Yo debo verificar también todo el marco normativo y debo verificar tratar de identificar a los perpetradores. Además, tengo que identificar a los perpetradores y pedirle información al Estado. Decirle al Estado quién era el jefe de la policía tal cuando mataron a tal persona, quién era el director o quién dio la orden de ejecutar o torturar o detener a tal persona. Ese tipo de cosas debe pedirle información al Estado y el Estado está obligado a colaborar. Como están obligados, además, Yasmin, a colaborar la totalidad de los Estados. Todos los Estados parte del Estatuto de Roma, una vez se ha iniciado una investigación, están obligados a colaborar. Así que todos los Estados que tienen información, que acogieron víctimas y que tienen conocimiento de hechos que han ocurrido, están obligados a aportar estos elementos. En nombre de Dios, pido la verdad, pido la justicia para nuestro país. La Oficina Técnica de la Corte Penal Internacional en Caracas dará inicio a una etapa más focalizada de la investigación para establecer en Venezuela cuáles son los casos que configuran delitos de lesa humanidad, responsabilidades individuales, líneas de ataque, cadena de mando, si hubo una política de Estado y sistematicidad en los crímenes. Bueno, la Corte va a ir generando una serie de recomendaciones para transformar la institucionalidad venezolana a favor del cumplimiento de los acuerdos internacionales y del respeto a los derechos humanos. Salvando las distancias, consultamos a los expertos los puntos de coincidencia o diferencias entre el caso cercano de Colombia con Venezuela, para entender qué factores influyen o no en un proceso de tanta envergadura ante la CPI. Otra diferencia es que en Colombia hay una institucionalidad fuerte, una institucionalidad fuerte y una alternabilidad en el poder, es decir, uno sabe que un gobierno empieza y termina. Para quienes se preguntan si la justicia llegará a Maduro, el estatuto por el cual se rige la Corte Penal es muy claro. El cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o gobierno, en ningún caso lo eximirá de responsabilidad penal, ni constituirá un motivo para reducir la pena. En ruta electoral, Colombia entró en cuenta regresiva para elegir a su próximo presidente. Los candidatos siguen dando de qué hablar. En las últimas horas se conoció una serie de infiltraciones en las campañas. Los detalles con nuestra corresponsal en Bogotá, Liz Castrelló. El candidato a la presidencia de Colombia por el pacto histórico Gustavo Petro, en una de sus correrías de campaña por la región Caribe, reconoció en una alocución la infiltración en campañas de otros candidatos. Esto fue lo que dijo. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos. Aunque el candidato Petro también reconoció que estas infiltraciones son para demostrar que dentro de las otras campañas hay compra ilegal de votos. Así como lo demostró este video en una de las visitas de Federico Gutiérrez en el departamento de Santander. Bueno y nos encontramos aquí en el evento de FICO, presidente. No entiendo por qué aquí están recogiendo firmas y por qué hay tantas... ¿No? ¿Qué es entonces? ¿La empresa? ¿Qué empresa es? ¿La firma es de la empresa? Acaba de decir la señora. ¿Qué empresa es? ¿En qué empresa trabajan? ¿No? La señora acabó de decir que era una empresa. Estamos aquí en el evento de FICO. Mire, la señora acaba de cerrar un folder completo en el que tienen firmas. Lo cierto es que cada día se vive con mayor furor este cierre de campañas de los siete candidatos presidenciales que quedan en esta recta final de las elecciones presidenciales 2022. Recordemos que la semana pasada el candidato Luis Pérez renunció a su candidatura. Hasta aquí Ruta Electoral. Soy Liz Castrellón. Hasta pronto. En Vidal, impactante. En video quedó el momento en que una ballena salta y aplasta una embarcación. El hecho ocurrió en una playa en Sinaloa, México y dejó un saldo de cuatro personas lesionadas. Hoy en Hablan las Redes leeré sus comentarios relacionados a la pregunta del día de nuestro noticiero matrimonio de impacto Venezuela que dice Biden levantará algunas sanciones a Cuba. ¿Crees que hará lo mismo con Venezuela? Iroquín 13 nos responde. Me parece una estrategia bien calculada que levanten las sanciones a Cuba. Es el primer paso para levantarlas de Venezuela, donde los Estados Unidos tienen más ambiciones económicas, entre paréntesis, petróleo y geográficas. Esperemos que no levanten las sanciones a personajes imputados en múltiples tráficos, saqueos y extorsiones. Yudelsis Morillo, que levanten las sanciones para Venezuela, por favor. Seguimos con Marlene Colmenares, sí, creo que el presidente de Estados Unidos tiene buen corazón y va a ayudar a nuestra Venezuela. No, Mercy, hay sanciones para Venezuela y para sus gobernantes. No estaría mal bajar las sanciones a Venezuela, pero no a los corruptos investigados. Por último, Esio Guerrero, claro que las va a levantar. Si se las levantó a Cuba, que no ofrece nada, con más razón a Venezuela, que tiene de todo. Muchísimas gracias a todos por participar. Continuamos. En la caricatura del día les presentamos la imagen que nos deja Fernando Pinilla relacionada al régimen cubano y cómo, al igual que en Venezuela, asegura que todo está mejorando, que hay democracia y libertad. Sin contar ahora con el alivio de las sanciones que le ha dado la administración de Nicolás Maduro. Saque usted sus propias conclusiones. Amigos, así llegamos al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes. Para más información de lo que ocurre en nuestro país y el mundo, visiten nuestra página web y redes sociales. Que tengan todos un feliz descanso. Nos vemos mañana. Noticias en Vivo. Gracias por ver el video.